Hola chicas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Este es un vídeo que se llama No te lo pongas 5 tips para combinar la ropa. No sé si se acuerdan de ese show aquí en los Estados Unidos lo daban en TLC y se llamaba What Not To Wear donde básicamente tomaban a una persona que no tenía mucho sentido de la moda y le explicaban paso a paso qué era lo que debía de hacer como para resaltar sus curvas y encontrar ropa que fuera con su cuerpo. Es decir, no es simplemente ropa que esté a la moda, sino ropa que vaya con tu estilo, que vaya con tu estilo de vida, es decir, las clases de actividades que tenés y demás. El día de hoy lo voy a hacer en base a esta blusa de colores. Ustedes saben que aquí estamos en otoño invierno y que básicamente se están utilizando los colores rojos, los colores negros, los colores morados. Sin embargo a mí me gusta transicionar, si eso es una palabra, o utilizar esa clase de blusas coloridas de todas maneras en el otoño y en el invierno y combinarlo de manera que pueda, no sé, de pronto tener un poco de color y hacer el outfit divertido sin que sea muy veraniego. Esta blusa es súper veraniega, así que como ustedes van a ver la voy a combinar con una chaqueta, también con una bufanda y les voy a contar diferentes ideas. Del lado izquierdo es donde va a estar el outfit que tanto me gusta, como lo pueden ver ahí en negro y con esa bufanda blanca. Y del otro lado van a poder ver diferentes combinaciones que realmente no van con mi estilo y por ese motivo decidí compartirles cinco reglas por las cuales yo me baso o a las cuales yo me baso a la hora de vestirme. Ustedes saben que la moda no tiene reglas, así que si este es un vídeo que de pronto te ofende, no es algo que yo estoy haciendo con esa intención, es simplemente mostrarte las reglas que yo aplico para mi cuerpo y espero que te puedan servir de algo para vos. Así que esta es la primera regla por la cual me baso y en realidad es con todos los outfits, siempre tengo que encontrar un balance para mi cuerpo, ya que si el top, como en este caso, es suelto, el pantalón debe ser justo. En el primer caso, como lo pueden ver, ese jean como roto en la parte de adelante, es justo pero no es súper súper skinny. El segundo es negro, súper skinny y como pueden ver realmente le da forma a mi cuerpo y me ayuda a ver como más delgada o con más forma. Ahora, en el último caso, este pantalón lo amo, lo adoro, pero lo puedo utilizar únicamente cuando me voy a poner una blusa que me queda súper justita en la parte de arriba y que va a enfatizar las curvas, va a enfatizar mi cintura y las caderas y todo eso. Ahora, si lo uso con un top sueltito como este, como pueden ver, se ve como que fuera muy largo el top en la parte donde toca la pierna y realmente le saca el estilo que yo buscaba para este outfit. Así que esa es la primera regla por la que yo me baso y lo hago así lo utilice una calza, una pollera o un short. Si la parte de arriba es suelta, la parte de abajo debe ser justa y viceversa. Ahora, el tip número dos. Si vas a utilizar un top con color o por lo menos en mi caso, si voy a utilizar un top con color, tengo que asegurarme de utilizar una chaqueta que sea de un solo color, en especial negro. Si utilizar una chaqueta blanca quedaría bien también, pero el color negro oscuro hace resaltar los colores vibrantes que están en la blusa. Entonces, si yo por ejemplo en el otro lado tengo otra chaqueta roja y la combiné con una bufanda de diferentes colores, que eso les voy a comentar más adelante, como ustedes pueden ver, se convierte en otro estilo de outfit, en un estilo que por lo menos a mí no me gusta. No digo que esté mal, no digo que el color negro con una bufanda blanca y los colores de la blusa vivos ayudan a resaltar 100% el outfit y hacerlo inclusive algo que se vea casual, pero a la misma vez algo que se puede utilizar como para ir a la oficina. El tip número tres o la regla, más bien número tres en la que yo me baso es cuando voy a utilizar una blusa de color o cuando voy a utilizar una blusa fina, que el color es lo que va a hacer resaltar el outfit, como en este caso, la bufanda necesita ser de un solo color. Es decir, en este caso yo les recomendaría que con esta clase de colores utilicen una bufanda blanca. De esa manera va a ayudar a resaltar una vez más los colores que queremos resaltar de la blusa y como esta blusa es como de una seda y no es algo que nos dé de pronto un poco de abrigo al cuerpo, necesito algo que realmente me ayude a abrigarme y nada mejor que utilizar una bufanda. En el caso de la blanca es mi recomendación. Del otro lado les mostré una bufanda de muchos colores que esa bufanda la utilizo siempre, la amo, es mi bufanda favorita, pero es una de esas bufandas que puedo utilizar con otro tipo de ropa. ¿Quiere decir que es una bufanda que no sirve? No, simplemente que con este estilo de outfit realmente por lo menos para mi gusto no combina. Ahora, la siguiente regla en la que yo me baso no va a ser una de las más populares porque siento que en esta época del año todo el mundo piensa en botas y si es verdad, me encantan las botas y tengo cinco pares de botas en este momento, realmente quiero hablarles un poquito más de cómo combinarlas. Como ustedes pueden ver, del lado izquierdo tengo como unos championes o unos zapatos tipo Converse que son como por fuera se ve como un cuero y me ayuda a tener los pies calentitos y si me mojo no pasa nada. Del otro lado son unas botas súper bonitas de la tienda Maurice, pero no combina para nada con este outfit, es decir que aunque sean botas y aunque sea invierno y aunque sea otoño, realmente tenemos que pensar con qué vamos a combinar las botas para que ayuden a resaltar el outfit. En este caso puede ser gusto personal los zapatos que utilices, a mí me gustan utilizar como pueden ver ahí los Converse, también pueden utilizar los Tomes y dar vuelta un poquitito hacia arriba el pantalón. Como por ejemplo en la segunda foto ustedes pueden ver que tengo el pantalón negro remangado hacia arriba y estoy utilizando estas, no son Tomes, son otras si no me equivoco. No me acuerdo el nombre en este momento, les voy a dejar todos los detalles de los links, todos los detalles de los links, todos los detalles de los outfits en la cajita de información. Y como pueden ver esas botas son súper bonitas, son súper caras, súper de moda, pero en este caso creo que no es la mejor combinación ya que le quita el largo y la elegancia de tener de pronto un pantalón justo y poder resaltar una vez más el outfit. Obviamente este es mi gusto personal. Ahora, la regla número 5 y que también puede ser un poco controversial, recuerden que esta es mi humilde opinión y no estoy pensando o no estoy intentando sacarle las ideas a ninguna de ustedes, ni mucho menos. Para mí los accesorios, si el cuello es como especial como este, por ejemplo, que se cierra en la parte de atrás, me gusta dejarlo sin ningún accesorio. Como pueden ver en la primera foto tengo un accesorio o un collar que está súper bonito, pero en este caso siento que el mejor accesorio para combinarlo es la última foto con la bufanda, que creo que es lo que hace que el outfit se convierta en algo un poco más otoñal. Inclusive, si no vas a utilizar la bufanda, creo que con el tipo de corte de cuello que tiene esa blusa, por lo menos para mí, creo que no combinaría con algún tipo de accesorio tipo collares. Entonces, son cosas que realmente deberías de ponerte y verlas en el espejo y ver si combinan, pero en mi opinión es mejor resaltar el cuello cuando vamos a utilizar un atuendo o una pieza que quizás es un poco más veraniega. Y bueno chicas, eso fueron cinco reglas de las que yo me baso para crear un outfit. Espero que les haya dado alguna idea y que las haya, no sé, orientado en cuanto a eso. Muchas me piden que haga diferentes videos de outfits y yo pienso que una de las cosas más básicas que yo he aprendido es cómo combinarme la ropa. Así que no quería solamente mostrarles diferentes outfits, simplemente mostrarles el proceso de cómo yo los creo, de cómo encuentro lo que mejor se ve a mi rostro, de cómo resaltar no solamente el outfit, sino también el maquillaje. Y bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado y ante todo que las haya podido ayudar con todas estas ideas. Si ustedes tienen algún tip o algún tipo de reglas por el cual ustedes se rigen, no se olviden de dejarlo en los comentarios, me encantaría saber cuáles son. Muchas gracias por acompañarme chicas y si les gusta esta clase de videos, déjenmelo saber y les seguiré compartiendo diferentes tips con diferentes outfits de cómo combino mi ropa. Gracias por verme una vez más, nos vemos en la próxima. Chau chau.